Como le gusta la FIFA y a los árbitros con esta nueva reglamentación, dar 7, 8, 9, 10, 11, dale que va, 9 más se juegan a partir de este momento, Uruguay tiene tiempo para ganarlo, se adelanta en el terreno de juego, va García, García para el cepillo González, González con Chagas contra la banda, ahí domina el número 10, la tiene el cepillo, prepara el centro, un pueblo en el área, viene el envío, balón a la cama, mano, penal, 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 cabeceo Maturro, pego en la mano de Guavani, hay penal para Uruguay, señores, por el punto penal vamos a terminar encontrando lo que es el gol de la apertura, para mi penal claro, va el cabezazo de Maturro, pega clarísimo en la mano del capitán, el número 6 de la selección de Túnez y Uruguay ahora, desde el punto penal podrá encontrar la apertura, ejecutémoslo bien, merecemos ganar, fuimos mucho más, en el cierre del partido, podemos encontrar al del tanteador. Bueno, hay penal para Uruguay, Guavani no lo puede creer, el cepillo González, toma la responsabilidad, 91 minutos y medio del partido, de 99, Uruguay va por la victoria, el cepillo González preparado, para darle de pierna derecha, recuerden que el habitual ejecutante de los balones quietos y de los penales incluidos, es el futbolista Fabricio Díaz, que ya no está en la cancha, va a pegarle el número 10, es muy importante lo que puede pasar con este penal y en la plata también, con Inglaterra e Irak, se prepara el cepillo, va a dar la orden el árbitro, agazapado el guardameta, Uruguay para ganarlo, en Mendoza están 0 a 0, tiempo de descuento, 92 minutos, van a entrarle al balón, se adelanta el cepillo, llega, tira, gol, 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 uruguayo, Franco González fuerte, a media altura, para que Uruguay esté ganando el partido, para que Uruguay se ponga por delante en el marcador, en los descuentos, creo que fuimos más, Uruguay 1, Turecero, el cepillo lo hizo. Bien ejecutado por parte del número 10, le pegó de pierna derecha, el palo derecho del golero que fue a la zurda, Uruguay se pone en ventaja, fuimos mucho más a lo largo del encuentro, nos costaba encontrar el camino al gol, por un detalle del penal, Uruguay se pone en ventaja y va a ganar seguramente de compromiso en Mendoza. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira cristal.